Acepté la invitación de Ricky y sus amigos para venir al rancho de su mamá Por un lado están el niño Rico, Ricky y su novia Margot Más los otros colados que les aportan todas sus idiotezas Buenas tardes Y usted no quiero ni el saludo Entonces al grano A partir de ahora las cosas van a cambiar en este pinche pueblo pulgoso Desde ahora nosotros nos hacemos cargo de todo lo bueno y todo lo malo que pase aquí No volverán a ver a sus mujeres ni a sus niños Esta es nuestra gente, nuestro pueblo Si eso es lo que quieren, les daremos guerra No era más joven fue militar, fuerzas de reconocimiento Cuando salí pensé que en el arco estaría como pez en el agua ¿Y la mafia no perdona? No Si nosotros progresamos, el pueblo progresa Pues a darle Siempre les he enseñado a amar la tierra Defiéndanla con su vida Es mejor morir de pie Que vivir de rodillas Te voy a enseñar quién soy yo, hijo de tu pinche madre Lo que tú no sabes es que esto ya se acabó ¡Esto es una revolución! ¡Esto es una revolución! ¡Esto es una revolución! ¡Esto es una revolución!